Quiero decirte que ya no te quiero Que ya te he olvidado que no quiero tu amor Y no andes diciendo que he sido tuyo Porque otros amores ya tengo yo Cuando quisiste, fuiste muy buena Pero cambiaste tu proceder Tarde entendiste lo que es un hombre Piérdete ingrata sin mi querer Cuando quieras verme No me busques Porque puede darme mucha pena De mirar a la mujer que fue mi reina Que llorando tal vestida Que la quieras Andale ingrata Y ya verás lo que te espera